Desde el 15 de octubre anterior, el horario de apertura de las playas funciona igual que la restricción vehicular, es decir, pueden visitarse lunes a viernes de 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y sábados y domingos de 5 de la mañana a 8 de la noche. Por esa razón, en la Curroja, en Pérez, Celedón, hacen un llamado a la población para que cuando visiten estos lugares sigan las recomendaciones que se les brinda. Por ejemplo, para quienes visitan algunas playas en Osa, hay guardavidas y rotulación. En lo que es el sector de Dominical, Playa Hermosa y Ventanas, la comunidad ahí está organizada y se coordina directamente con lo que es Cruz Roja y tenemos transmisión directa acá hacia el despacho regional donde se recibe toda la información de los eventos y situaciones que acontecen. Ahí hay personal debidamente capacitado y lo ideal o la recomendación, como bien lo dices, es que acaten todas las disposiciones, ya sean preventivas o de prohibición de ingreso en algún momento, tal vez ya sea por las condiciones meteorológicas o por la misma corriente que pueda traer peligros. Además de seguir todos los protocolos. Con toda esa apertura que se está dando, se recomienda hacerlo de una manera consciente, que si vamos a ir a estos lugares con todos los protocolos y con todos los cuidados mismos. Informarse antes de ingresar al mar y cómo está la situación de las corrientes, si hay corrientes peligrosas en el lugar y seguir, como lo decíamos, las indicaciones de los guardavidas, que son los especialistas en la zona o los vaquianos, los conocedores del lugar, que ellos manejan muy bien todo este tipo de información. Asimismo, con este tiempo de lluvias, tener cuidado con la crecida de ríos. Ya se han atendido algunas situaciones. En el sector de Playa Tortuga, propiamente, se dio una alerta donde se reportaba que un vehículo con el río bastante crecido, un riachuelo que hay que cruzar para llegar a esta playa, de una forma, me imagino, atrevida, hizo a cruzar y quedó atrapado dentro de la corriente. Ahí se dio una alerta donde se reportaban varias personas dentro del vehículo que no podían salir. El personal de bomberos de Palmar Norte se desplazó, se alertó a los compañeros de Cruz Roja del Comité Auxiliar en Ciudad Cortés también. Por dicha, cuando ya iban las unidades en ruta, se reportó que habían salido ya de una forma segura y lograron liberar el vehículo. Pero esto nos hace un llamado de atención también a lo que es la prevención. Si nosotros vemos que hay mucha lluvia en el sector y vemos que la corriente de un riachuelo que sea está creciendo, no intentar cruzarlo, ya sea en vehículo o a pie, porque podemos tener las cabezas de agua que son en estos tiempos muy peligrosas y de una forma inadvertida puede causar algún problema con la seguridad de las personas. Siga las recomendaciones y evite ingresar al mar si es peligroso.